Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra ¿Usted qué haría? Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Nunca tendría amores con otra Que solo los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que sin brazos palpitaba Borraría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Y haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Nunca ya nunca el tiempo no vuelve No tuve la culpa que una noche me dejara ¿Usted qué haría? Sueña tus sueños, el tiempo no vuelve 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 Te te haría, te te haría Sueña tus sueños, el tiempo no vuelve